Yo he revisado las tres propuestas, perdón, las propuestas de los tres principales partidos que hoy día están en intención de voto. En el tema agropecuario, en el tema agropecuario, la comunidad ciudadana lo que propone es implementar una especie de riego tecnificado. Un poco más o menos la experiencia que siempre he escuchado en foros y en general hablar de, miren qué bien lo hacen los israelitas que cubren bien su territorio, que no gastan mucho espacio de tierra. Ya, está bien. Eso es un poco lo que se piensa traer. Un instituto de biotecnología que me suena un poquito a intentar jugar con estas cosas que tienen que ver con los transgénicos, por ejemplo. Cuidado, esto es, digamos, creo polémico en realidad. En la propuesta misma de comunidad ciudadana yo creo que esto es un poco polémico. Es decir, había que preguntarles en qué consiste ese instituto de biotecnología. ¿En qué consiste? Aunque hablando también en crudo, no es cierto, Marcelito, no se tiene certeza que los transgénicos dañen el sistema. No, pero digo porque comunidad ciudadana se ha empeñado más bien en decir que los transgénicos son malos. Sí. Entonces, basados en ese discurso, por eso luego la contrapregunta que me hago es, ya, si son malos, en qué va a consistir el instituto de biotecnología que está proponiendo. Hay una contradicción, ¿no? Sí.